Cierra tus ojos y te da miedo Yo es que los habitantes me aparecieron Por eso no los cierro Ahí te voy, Jesucristo ¡Higüeputa! ¡Higüeputa! ¡Hola, ma! ¡Esto sí valió la pena! ¡Hola, ma! ¡Hijo de puta! ¡Hola! Es como un saltar en paracaídas, ¿verdad? ¡Uh, uh, uh! ¡Mamá! ¡Hola! Hacías a la cámara, Diego ¡Qué locura! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra, viejo! ¡Otra! ¡De una, viejo! No, cuesta No, pero estos te han ido dos veces ¿Y cuál hemos sido? ¿En la fuerte o en la normal? ¿En la fuerte? ¿Por qué me has dado un golpeo? ¡Uh, me la imaginaba más fuerte! ¡Hola! ¿Cómo andan? ¡Es que parece! ¡Me, me dí el segundo! ¡Ah! ¡Otra! 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 ¡Dile, dile el segundo! ¡Sí! ¡Tirty dollars each, thirty dollars total! ¿Qué dijo? ¿Te dijo? ¡Tirty dollars! ¡Dince, indince! ¡Sí! ¡Dale! ¡Otra! ¡Otra! ¡Qué letra sí! ¡Está! ¡Es, es más liviana de lo que, de lo que parece! ¡Acá está! ¡Pues ponen así, mojo! ¡Pues ponen así, mojo! Gracias.